Hola, ¿cómo estás? Es que vengo buscando una enchetita. ¿Sí que me puedes ofrecer? Yo ya había visto una saqueta. ¡Ah, esta! ¡Ay, hermosa! ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto? Pero es que si te pones a sumar, eso no vale. A ver, no, pero ¿y por qué todo eso? Es que una encheta, pues sí, la nomás, cualquiera. Eso ya está, mija, que cualquiera es capaz de hacerlo. ¿En serio vale eso? Estoy bien. No, es como te la voy a desbaratar. Ni ríe de esgos. Oiga, esto es que, esto está pegado con palito normalito. ¿Y el papel? ¿Cómo se roba el papel? ¿Vos me podés explicar ahí cómo se roba el papel? No, ya. Este papel, ¿qué tanto papel pico? ¿Y, oíste? ¡Ah, no, no te la voy a desbaratar! ¿Cómo hago para que esto, esto no me caiga? ¿Y cómo hago para poner los viejitos? Pues porque sí, es que la verdad es que el precio, es que si me pongo a sumar mejor la preparo yo, ¿no crees? Tres Doritos después. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? Sí, es que mira, yo compré todo lo de la ancheta. Entonces, ay, ¿y será que me la puedes armar? Ve, me encontré una cajita, pues, de esas que le dan a uno, ¿no es cierto? Ya compré, mira, compré todo, hasta el papel. Sí, pues, no, yo sé que yo le di aquí una ancheta, la alma cualquiera. Ay, lo que pasa es que no tengo tiempo, ¿sabes? Hay veces uno se maneja como tan ocupado. ¿Cómo me vas a cobrar por armarla? Pero mira que te traje todo. Entonces, explíqueme, pues, así en una carrerita, dígame, ¿cómo le hago? ¿No? ¿No te parece muy egoísta tu parte? Mira, traigo todo, todo. Mira, no tienes que hacer ningún hito ni quiera. Mira, todo. Pues, sí, pero ¿y cómo? ¿Y los palos? ¿Cuándo compro los palos? ¿Cuándo voy? ¿Compro todo lo que necesito para acá? Ay, no. ¿Es en serio? Uy, no. ¿Qué egoísmo el tuyo? Me quedo aterrada. Me asombra saber que me vas a dejar ir con todo esto así. Solo por no explicarme. En Ave María, esto sí es el coro. ¡Ah!